¿Quieres dejar de hacer retratos así? ¿Para hacer retratos así? ¿O así? Entonces tienes que quedarte conmigo, porque si has escuchado la frase En la unión está la fuerza, hoy lo vamos a poner en práctica. ¿Pero qué? Tomaremos el poderoso método para dibujar rostros del maestro Andrews Loomis y el infalible método del maestro Joseph Raley y... Maestro, ese método a mí no me funciona. Pero señora, ¿y usted quién es? ¿Y cómo entró aquí? Alina, ¿y quién es esta señora? A ver, a ver, un momento señora. ¿Y usted ha probado estos métodos antes? Hijo, por supuesto. En YouTube hay miles de vídeos que hablan sobre este método de Loomis y Relay y yo no lo entiendo. No me funcionan. Sí, yo sé que en YouTube existen miles de vídeos que hablan sobre estos métodos, pero como lo haremos nosotros hoy... No creo. A ver, como te estaba explicando, tomaremos estos dos poderosos métodos y los vamos a unir para lograr un método aún más efectivo. Y si acabas de descubrir este canal, te invito a que te suscribas y seas parte de esta familia, porque esto es Arcofetime, donde crecer como artista ya no es una utopía. Alina, pon el intro. Ya comenzamos. Estamos listos para comenzar esta primera parte con el método de Loomis. En este video, lo haremos con la posición de frente, pero si te interesa aprender a unir estos métodos en la posición de perfil y tres cuartos, entonces escribe en los comentarios y sin dudas haré un vídeo, pues mi objetivo es que siempre aprendas algo nuevo conmigo. Como podemos observar, debemos comenzar dibujando un círculo. Es importante tener en cuenta que el 90% de este círculo será el rostro, así que cuidado con hacer este círculo o muy grande o muy grande o muy pequeño. Luego, haremos una línea vertical y una línea horizontal en el centro del círculo. En la parte superior del círculo, estará ubicada la parte superior del cráneo. En la línea horizontal central, estarán las cejas, pero aclaro que esta línea estará donde comienza el arco de las cejas en el centro del rostro, no en el vértice superior de las cejas. Y en la parte inferior del círculo, estará la línea del centro de los labios. También debemos entender que esta es una estructura estándar y cada persona tiene proporciones diferentes en el rostro. Esto debemos tenerlo en cuenta cuando dibujamos un retrato con un modelo real. Ahora, dividiremos en tres partes iguales desde el centro del círculo hacia la parte superior y haremos lo mismo desde el centro del círculo hasta la parte inferior. Más sencillo, dividiremos el círculo en seis partes iguales de manera horizontal. De esta manera, quedarán ubicadas las líneas donde nace el cabello, el centro de la frente y debajo de la línea de las cejas. Entonces estará la línea de los ojos, la línea del tabique nasal y la parte inferior de la nariz. Para ubicar la mandíbula, tomaremos la misma distancia entre la línea de las cejas hasta la línea de la parte inferior de la nariz y pondremos esta medida hacia abajo desde la línea de la parte inferior de la nariz. Presta atención y repito, desde la línea inferior de la nariz, no de la parte inferior del círculo. Para dibujar los bordes laterales del rostro, tomaremos la misma distancia entre una de las partes que dividimos en seis dentro del círculo. ¿Recuerdas? Y esta medida la pondremos desde los bordes izquierdo y derecho del círculo hacia adentro. Por supuesto, cuando sea con un modelo real, debemos medir aún con más exactitud en caso de que esta medida sea más o menos. Recuerda que esta es una estructura estándar. démosle un poco de volumen al rostro, pues el rostro no es una figura plana. Para esto, haremos un leve arco hacia abajo en la línea del cabello y la línea de las cejas, pero también haremos lo mismo con las líneas de los laterales del rostro, pero en este caso hacia adentro. Automáticamente, luego de esto, ya comienza a tener nuestro dibujo la apariencia de un rostro. la apariencia de la eliminación y el un ahorro de los laterales y el lurco en la área de lasshoprinas de la Deep y el cajube de la internationally y la campajac Para dibujar las orejas lo haremos en la parte izquierda inferior y en la parte derecha inferior del círculo, preferentemente entre la línea de las cejas y la línea de la parte inferior de la nariz. A mí me gusta dibujar las orejas debajo de la línea arqueada, pues por una cuestión de perspectiva las orejas están ubicadas un poco más atrás, así que deberían de verse un poco más pequeñas. En este momento dividiremos en cuatro partes iguales de forma horizontal desde la línea de las cejas hasta la línea de la parte inferior de la nariz, así podremos ubicar la línea de los ojos y la línea de la parte superior de la nariz. Para determinar el ancho entre los ojos, tomaremos la misma medida que hay entre la línea de las cejas y la línea del tabique nasal y pondremos esta medida de forma horizontal en el centro del rostro. Luego, esta misma medida es la que utilizaremos para el ancho del ojo izquierdo y el ojo derecho. La misma medida de la distancia entre los ojos es la que utilizaremos para el ancho de la nariz y marcando dos líneas paralelas en el centro de los ojos hacia abajo nos dará el ancho de la boca. A mí me gusta hacer estas líneas un poco curvas, pues así le doy un poco más de volumen al rostro. Quiero aconsejarte que cuando dibujes un retrato antes de dibujar directamente los detalles de los ojos, la nariz y los labios, primero intenta dibujar o ubicar el cabello, el cuello o en caso de que el modelo tenga una gorra, sombrero o alguna camisa o cualquier prenda de vestir, lo hagas, pues así verás inmediatamente si el retrato está bien ubicado en el formato y psicológicamente sentirás que tiene un mayor parecido al modelo que estás dibujando. ¡Gracias! 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 Bien, y hasta aquí esta primera parte. Como puedes ver, el método de Andrés Loomis no es un método complicado, simplemente que debemos entrenar y aprender cada una de estas líneas. Recuerda que si me sigues en mi cuenta de Instagram y me envías por privado fotos de tu trabajo, puedo ayudarte a crear un plan de entrenamiento y estudio para que mejores en caso de que estés estudiando las artes plásticas o quieras aprender a pintar. Ok, vayamos a la segunda parte. ¿Qué haremos? Tomaremos este método de Loomis y entonces encima de él pondremos el método de Rayleigh. Esto es muy importante porque de esta manera lograremos un resultado aún más efectivo. Y durante esta segunda parte del vídeo, estaré saludando a las 10 primeras personas que comentaron mi vídeo anterior. ¿No lo sabías? Siempre saludo a las 10 primeras personas en comentar mi vídeo. Espero poder saludarte a ti en el siguiente. Continuamos. Ahora llegó el momento de utilizar el método de Rayleigh encima del método de Loomis. Para esto, haremos una línea curva desde la línea de los ojos, donde terminan creando un arco que pasará por la línea de las cejas. Aquí estarán los párpados. Haremos lo mismo, pero desde los bordes del rostro y haciendo un arco que pasará entre la línea del centro de la frente y las cejas. Así, podremos dibujar mejor la forma de las cejas. Luego, haremos un círculo o un óvalo que estará entre las líneas donde nace el cabello, el centro de los ojos y un poco más abajo de la línea de las cejas. Este círculo nos dará la ubicación del centro de la frente y será de gran ayuda cuando debemos dar volumen, luz y sombra al retrato. Si fuiste una de esas 10 primeras personas que comentaron mi video anterior, entonces presta mucha atención porque estaré mostrando tu comentario. Y de esta manera, te envío un sincero saludo y abrazo, pero sobre todo, gracias, muchas gracias por las cálidas palabras. En la descripción del video y aquí arriba con una tarjeta te dejaré mi video anterior donde te doy 5 razones y 5 consejos importantes si estás comenzando en el mundo de las artes plásticas. Te invito a verlo. Ahora haremos un pequeño semicírculo que simulará la nariz. Créeme, todas estas líneas son de gran ayuda. A mis alumnos le funcionan y en muy poco tiempo tienen excelentes resultados dibujando retrato. Haremos una línea desde la punta de las orejas, pasando por el borde donde termina el ojo izquierdo, luego por el borde de la nariz y terminando en el borde de la boca. Y luego haremos lo mismo en la parte derecha. Así será más fácil dibujar los pómulos. También dibujaremos dos círculos en la parte de los ojos y así nos servirá de referencia para lograr el volumen y los párpados del ojo, pues estos círculos simulan el globo ocular. Dibujemos a la izquierda otra línea curva que comenzará un poco más abajo de la línea que hicimos desde la punta de las orejas anteriormente. Esta línea pasará por la línea vertical del centro de los ojos y terminará en la silueta de la mandíbula y haremos lo mismo en la parte derecha. Ahora dos líneas curvas desde la línea vertical de los ojos pasando por donde comienzan los ojos, también por la línea vertical donde terminan los ojos hasta la mandíbula. Y haremos lo mismo pero desde la línea del tabique nasal pasando por la línea vertical del centro de los ojos y creando un círculo en la línea del labio inferior. Haremos un círculo donde nace el mentón pasando por la línea del centro de los labios y luego varios círculos en los labios que nos ayudarán a la hora de dibujar la silueta de los labios. Todas estas líneas en esta estructura son de gran importancia al momento de comenzar a dibujar los detalles de los ojos, la nariz, los labios y todas las luces y sombras en el retrato. Te recomiendo que veas este video detenidamente y si es posible varias veces hasta que domines lo mejor posible como unir estos métodos y donde poner las líneas y te aseguro que tus retratos serán totalmente mejores y diferentes. Y como puedes ver hemos fusionado el método de Loomis y el método de Rayleigh y de esta manera podemos lograr un método aún más potente. Es cierto que al principio puede resultar un poco difícil de entender pero solamente tenemos que entrenar un poco. A la verdad que sí, ahora sí lo entiendo. Aunque un poquito complicado, tantas líneas y tanto círculo, pero sí lo entiendo. Este método está súper duper. Gracias maestro. No está de más decirte que esto es con la posición de frente. Hazme saber en los comentarios si quieres que te explique cómo lograrlo con la posición de perfil y con la posición de tres cuartos. También hazme saber en los comentarios si te gustó el video, si te resultó interesante. Recuerda que estaré saludando a las 10 primeras personas en comentar este video. Y de esta manera hemos llegado hasta el final. Gracias por brindarme tu tiempo y tu atención. Recuerda darme un like si te gustó este video porque de esta manera puedo llegar a otras personas que también necesitan de estos conocimientos. Y si aún no lo has hecho, ¿a qué esperas? Suscríbete a este canal. Recuerda que el talento es la paciencia y la disciplina. Y yo creo en tu talento. Nos vemos en el próximo video. Artista. Aquí entra a nosotros. La verdad es que el maestro sí sabe. Yo me voy a suscribir a su canal. Y así no me voy a perder ninguno de los videos que suba. Y te invito a que tú también lo hagas. ¡Guau! ¡Gracias!